La tempestad que supuso el ciclón del Real Madrid, ahora a centrarnos en otro que no es menos importante, como intentar puntuar. ¿Y por qué no ganar en Vigo? Porque ya sí que es un rival directo. Pues sí, el partido de Madrid ya está pasado. Al final yo creo que lo importante... Yo, por ejemplo, personalmente pienso que más importante el partido de Celta es que el Real Madrid. Yo prefiero ganarle al Celta que al Madrid, por lo que yo supone. Así que el equipo ya tiene totalmente olvidado lo del otro día y al final lo que nos importa es el Celta. Mucho juego en este partido, ¿no? Por ser un rival rival y porque hay que finalizar esta primera parte del año con más resultados, ¿no? Lo principal es que es un rival directo y los puntos que le podamos sacar allí son muy importantes luego al final. Y aparte, pues bueno, para intentar seguir con la dinámica que teníamos antes de que llegara el Real Madrid. Un rival directo, pero el mismo también vuestro de las dos últimas temporadas. Parecía que el acceso a la temporada estaba cerca y después de allí empezó una rancha negativa y el año pasado a la posibilidad de poder contar el Real Madrid. Sí, muy bueno. Yo creo que son temporadas distintas y ahora por el equipo nosotros estamos muy bien y mínimamente. Yo te digo que lo del Real Madrid esperemos que fuera solo porque el Real Madrid ya está. El equipo tiene totalmente confianza. Vamos con el ánimo a topo y esperamos llevar a nuestro punto. No cuestiones. Allí no ha ganado el Celta todavía en casa, en Balaidos. No sé cómo, ¿qué le tú haces? Y otra, en frente de Charles. Bien, os conocéis, vamos, ¿no? Sí, bueno, tenemos que también saber jugar con eso, ¿no? Igual que con otros equipos cuando han venido aquí, pues también nosotros no ganábamos y los equipos, pues nosotros en un momento dado podíamos tener todo en contra, la afición incluso. Bueno, nosotros tenemos que salir a hacer nuestro partido a que ayer se le ponga todo en contra y intentar ganar. A Charles, es decir. Bueno, y con lo de Charles, pues bueno, siempre te gusta encontrarnos con un compañero y bueno, nos lo conocemos, él también nos conoce a nosotros y esperemos que nos tenga su día. Ángel, me imagino que a nivel personal feliz, ¿no? Porque eres el hombre de campo que más minutos ha tenido de toda la Unión Deportiva de Almería, muy feliz, ¿no? Pues sí, porque al final nadie, ni siquiera yo a lo mejor te espero a jugar tantos partidos, ¿no? Y aparte que yo estoy debutando, ¿no? Pero bueno, al final se demuestra que con trabajo y confianza sobre todo, pues puede uno llegar a lo que quiera. ¿Al Charles, cómo se le marca? Pues el le marca es igual que a cualquier otro. Está claro que nosotros, pues, quieras o no, conocemos a lo mejor detalles, ¿no? Que otra gente no puede conocer, pero él a nosotros es igual. Pero al final es estar concentrado y trabajar mucho los 90 minutos, lo que dura el partido, igual que cualquier otro partido. Ángel, ¿te extraña que solamente lleve cuatro goles? Charles. Pues bueno, sabemos que una división es muy difícil. No solo depende de que un jugador sea bueno. Todos sabemos que Charles tiene que es bueno, tiene mucha calidad, es muy listo. Pero bueno, al extrañarte, pues ya sabemos la categoría en la que estamos y es muy difícil. Ángel, el doctor dice que Pelle seguramente no llegue. En caso de que juguéis con cinco de nuevo allí en Balaído, estaría Marcelo también, ¿no? Que también nos conocéis bastante. Claro, cualquier jugador, lleve los minutos que lleve, está entrenando todos los días. Entrenamos siempre todos juntos y cualquiera entre quien entre, salga quien salga, todos nos conocemos perfectamente. Y no, vamos, puede jugar cualquiera. El pensamiento en lugar de dos semanas de parón son tres semanas de parón. Matemos al Madrid y pensamos en Pamplona directamente a vivo. Bueno, está claro que al final el Madrid, tú sales a ganar, ¿no? Sales a, porque viene con un trabajo el partido, pero al final está claro que el potencial es muy superior a nosotros, ¿no? El Real Madrid, el Barça o cualquier otro equipo de eso. Y bueno, al final lo que el partido del Real Madrid intenta hacer un buen partido, intentar llevarte los tres puntos, pero al final está claro que lo normal es perderlo. A nadie le gusta perder por cinco goles, ¿no? Pero bueno, al final lo que importa, como he dicho antes, es el partido del Saba. Ángel, ¿queda lejos, pero partido el día de Reyes? Bueno, al final ahora mismo eso queda muy lejos y lo que me hace falta es el del Saba. Perfecto. Ya, Ángel.